Cualquier cosa es aceptada, ¿verdad? Aquí no hay juicio, sé tú y siéntate bien que esto es un espacio en donde todo es posible. Algo bueno yo saqué de sentirme bien católica, yo creo que fue eso, de sentir que todos éramos igual, que es de las cosas que a veces yo no entiendo de la gente que hoy día que se predica en ser tan religiosos, tan católicos, pero sin embargo que en tratar a ciertas personas de una manera negativa. Y yo digo, wow, yo estudié la Biblia, yo no entiendo cómo, al contrario, para mí el reto más grande cuando yo estudiaba la Biblia y estudiaba todo eso era el cómo yo puse lo mejor posible. A mí me encanta, a mí me encanta esa etiqueta. Yo misma me la puse, o sea, yo la uso. No es algo en que yo estoy, me hace incómoda para nada, porque es que yo, aunque mi preferencia sexual sea heterosexual, porque a mí lo que me gusta son los hombres, mi identidad sexual es mucho más compleja que eso. Mi mundo no es un mundo heterosexual, o sea, yo no, yo hace años que no vivo en un mundo puramente heterosexual, y no es donde me siento cómoda, yo me siento cómoda en un mundo mixto, donde hay mucha gente gay, donde hay mucha gente lesbiana, y son la gente que me hace sentir cómoda, que son mi familia. Así que para mí la etiqueta de curia es muy importante.